Es un paciente que actualmente está estable, pero es un paciente potencialmente muy crítico. Tiene muchas heridas en las cuatro extremidades, en el cuello y en la cara, con lo cual se generó mucha pérdida de sustancia, que esto es la pérdida de la piel directamente, con lo cual se comporta como un paciente de gran quemado, que es de alto riesgo, porque una de las cosas que compromete la vida a estos pacientes son las infecciones, porque se pierde un gran territorio de barreras naturales, de defensa. En la evolución de ayer a hoy, algo ha mejorado levemente la función de riñón. Nosotros lo hemos logrado cuantificar en sí, y aparte, como te digo, hay una al lado de la otra que van confluyendo y donde se genera la pérdida de sustancia directamente. Entonces dejan de ser cortes o lesiones individualizables cada una de ellas. Está consciente, pero con tendencia al sueño y eventualmente tiene algunos episodios de desorientación, por el cuadro de la insuficiencia renal compromete un poco el estado de alerta. Tras el ataque, la oficina fiscal del Algarrobal se comunicó con el municipio para que evaluara la situación de los perros y los otros animales que tiene la finca. A través del área de zoonosis de la comuna, se observó el estado de los canes y además si están pasando por algún tipo de proceso infeccioso que pueda complicar aún más la salud del hombre. Entiendo que entre 4 y 6 animales de gran porte, entiendo que en la raza galgo, fueron los revisados por el personal médico, que no necesariamente tienen que ser los mismos del día de ayer, pero bueno, esos fueron los animales encontrados en el lugar. Me informan que aparentemente estarían en buen estado sanitario, el proceso de detección de la rabia es un proceso complejo que lleva tiempo detectar. Se hizo hoy el primer análisis de, entiendo que tres procedimientos que se van a hacer en el curso de las próximas semanas. Está vigente una ordenanza del año 2017 que establece la obligatoriedad de toda persona que tenga animales domésticos, de cualquier tipo, perros específicamente, de tenerlos registrados, vacunados y de sacarlos a la calle con correa y demás. En realidad es una responsabilidad más que nada del vecino que decida tener un animal en su casa de encargarse de la custodia permanente del animal y que él no produzca daños a terceros. Que aclaro, la municipalidad tiene un proceso permanente y gratuito de vacunación antirrábica y de castración que funciona en sede municipal, en la Secretaría de Obra Pública y tenemos también vehículos itinerantes que salen por los barrios a hacerlo de manera permanente.